Esto es desde el fara-fara de Monterrey, Nuevo León, de los grandes temas de los sementales de Nuevo León, grandes temas, grandes voces y grandes recuerdos y grandes firmaciones. ¡Ahí va, muchachos! Yo lo vi, viajaba solo, cabalgaba con la muerte, iba a vengar su familia, en verdad un hombre sin suerte. Yo sé bien que hay gente mala, y Socorro presenciaron, por no poder apresarlo, su familia le mataron. Un chamaco de diez años, quiso salir, avisarle, lo acribillaron a tiro. Como si fuera un maleante, Cuando llego a Cartagena, fue a mirar al comandante, mi nombre es Román y Arte, supe que ayer fue a buscarme. Pase usted, señor y de arte, ¿De qué podemos servirle? Usted ya no sirve a nadie, usted ya no sirve a nadie, porque ahorita va a morirse. Le dio dieciocho balazos, así le arrancó la vida, luego mató a tres agentes, para entrar en parranquilla. Y a Román también murió, su pistola enudeció, pero murió muy sonriente, y a su familia vengo. Y a su familia vengo. A orillas del río Grado, en una tienda escondida, en una tienda escondida. Laurita mató a su novio, porque ella no la quería, y con otra iba a casarse, no más porque las podía. Guayaron dos cuerpos muertos, al fondo de una parcela. Urrero, el débil de guerra, el prometido de Estela, el otro el de Laura Garza. La maestra de la escuela, la última vez se vieron, ella lo mandó a llamar, cariño del alma mía. Tú no te puedes casar, no decías que me amaba, que era cuestión de esperar. o no puedes hacer beso, qué pensará mi familia. o no puedes hacer beso, o no puedes abandonarme, Después que te di mi vida, no digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vengo a despedirme, Emilio le contestó Tengo a mi novia pedida, por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba grabada, hizo un fuerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco la escuadra cortita, por ella le dio seis tiros Luego se mató la orilla ¡Gracias por Cazaprosos! ¡Avancemos! Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte y ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagar mal Por tu culpa estoy viviendo donde ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces yo no voy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Especialmente cuando me acuerdo de ti Una radio Una radio y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera es lo que ocupa tu lugar De los éxitos grandes de sus inicios Estos grandes de nuestra música representativa Como lo es la música norteña De los sementales de Nuevo León Con nomás de acordarme Ahora el árbol de la horca ¡Con casa nueva! El viento lo balanceaba ¡Ay, qué recuerdos tan negro! 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 Era el cuerpo de mi padre Que tenía una soga al cuello Lo había colgado el domingo De la roba de aquel cedro Yo apenas tenía diez años ¡Lancé mi llanto de niño! El perro tenía un marazo Lo supe por sus oídos Pero arrastraba un espuelo Que era de los asesinos Señor, cuen de pertenecer O tal vez se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado Hijo de aquel que colgó Y a su contra dos motivos Por los que no busco yo Después de todas las leyes No van a poder salvarnos Sus hijos no tienen culpa Pero solo viene al caso Si usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlos En el paso del coyote Vaya muy bien preparado Si usted no quiere pelear Lo arrastraré en mi caballo De las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgado La muerte andaba caballo Los hechos los presenció En el paso del coyote Este caso sucedió Ahí Jesús Maldonado A un juez de letras Con los Ahí Jesús Maldonado A un juez de letras El paso del coyote